Buenas chicos soy Clout y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el vídeo de hoy os traigo noticias super épicas porque parece que Garena no se cansa de regalar cosas en estas navidades Os digo esto porque ha incorporado en el juego nuevos eventos para conseguir regalos Y además de una manera muy sencilla Vamos a poder reclamar skins de armas, cambios de nombre, salas privadas, tarjetas de nivel 8 de personaje y muchas cosas más Y en este vídeo chicos, en este vídeo os voy a explicar cómo conseguirlas y lo más rápido posible También antes de comenzar con toda la información que os tengo que dar en el vídeo de hoy Os quería recordar que estoy haciendo un sorteo en el canal de una tarjeta de Google Play de 50 dólares Y lo único que tenéis que hacer para participar en este sorteo es seguirme en mi canal de Twitch Es muy sencillo, vais a Twitch, buscáis mi nombre que es igual que el nombre del canal de YouTube Cloutn Y le dais al corazón de color lila Una vez hayáis hecho eso, estaréis participando en este pedazo de sorteo por una tarjeta de Google Play de 50 dólares Así que dicho esto chicos, vamos con la intro y comenzamos con la información del vídeo Vale chicos, ya estamos aquí Y antes de comenzar con todas las novedades que han incorporado en Free Fire para recibir recompensas gratis Vamos a abrir el paquete que tenemos cada día en mi región, ¿vale? de este calendario Y luego ya cambiaremos a la región de Latam y os enseñaré como conseguir todos los regalos que vamos a poder obtener estas navidades O lo que quedan de fiestas de estas navidades Porque ha salido el nuevo evento de año nuevo Primero vamos a reclamar el día 28 que es hoy Así que lo abrimos y a ver que nos toca una tarjeta de nivel 4 Que dices, bueno, pues tampoco está mal chicos O sea, de nivel 6, perdón que me he equivocado Tampoco está mal Recordar que en Latam vais a poder recibir una tarjeta de nivel 8 Pero atentos, atentos como la vais a recibir Ahora chicos, vamos a cambiar de región a la región de Latam Y os voy a explicar todos los eventos gratuitos que han incorporado en el día de hoy Vale chicos, ya estamos aquí en la región de Latam En la cuenta de un suscriptor que me la ha dejado para enseñaros todos los eventos que han implementado en el día de hoy Porque son eventos, como os he dicho antes, muy épicos Vamos a poder reclamar muchos regalos porque han incorporado nuevos eventos navideños Así que vamos a verlo Nos tenemos que ir a esta nueva sección que han puesto aquí Que se llama el nuevo inicio Y es un evento que han puesto para fin de año y año nuevo, vale De momento han puesto este evento de aquí Que es para conseguir muchísimas skins de armas súper épicas Y además de una manera muy sencilla Este evento va a durar desde el 28 de diciembre al 1 de enero Y lo único que tendremos que hacer para reclamar estas skins de armas Es conseguir estos tokens de 2021 Que se llaman tokens de año nuevo o algo así Mirad, se llaman feliz año nuevo Es el token este, vale Entonces, ¿cómo tenéis que hacer para conseguir estos tokens? Pues muy sencillo, aquí nos lo dice Desafío de año nuevo, vale Haz bulla de año nuevo y te darán pues tokens, vale Solo tendréis que hacer las misiones que te dicen por aquí Mirad, aquí tenemos todas las formas de conseguir estos tokens de una manera muy sencilla Aquí te dice que puedes conseguir hasta 50 tokens O sea, que está bien, está bien Vais a poder reclamar muchos tokens simplemente haciendo esta sección Os recuerdo que esta sección la podéis hacer creo que cada día No lo sé seguro, pero creo que cada día podréis hacerlo O sea, se irá renovando para así conseguir cada día más tokens Entonces, ¿cómo se consiguen? Pues mirad, si haces un bulla te dan 10 tokens de feliz año nuevo Que no está mal Luego chicos, si haces 5 bullas te darán 15 Y si haces 10 bullas te darán 25 tokens de año nuevo Que pensaba que eran 25 bullas Pero no, son 10 bullas que es lo máximo Y te darán 25 tokens Luego chicos, hay otras misiones que también puedes hacer para conseguir aún más tokens de estos de feliz año nuevo Y aquí también te dice que se pueden conseguir 50 tokens más O sea, un total de 100 tokens por día creo que es Así que vais a poder reclamar creo que todas las armas que veis aquí Pero bueno, vamos a ver cómo se consiguen estos tokens, ¿vale? Porque aquí nos dice de la siguiente manera Asiste a un amigo, ¿vale? Te dan 2 tokens Haz más de 1000 de daño en una partida Pues te dan 2 tokens más Luego te dice destruye un vehículo Pues 2 tokens más Juega una partida, 2 tokens más Y haz un bulla en DE Que la verdad en duelo de escuadras Pues te dan 2 tokens más, ¿vale? Son misiones muy sencillas Y lo que me ha llamado bastante la atención Es que han puesto misiones diferentes Por ejemplo, la de hacer daño Normalmente la ponen Pero no muy a menudo Y la de destruye un vehículo Me ha llamado la atención Porque es bastante buena esta misión Es una misión innovadora Y chicos, me gusta Me gusta que hayan puesto Un poco de misiones diferentes Entonces cuando tengamos Todos los tokens Obtenidos, reclamados, ¿vale? Podemos intercambiarlo Por estas armas que veis aquí La verdad es que están increíbles Tenemos esta skin de aquí Que está brutal Mirad ahora que se pueden ver Y están epiquísimas La de rojo llameante Me encanta Luego chicos, tenemos aquí Pues la skin de la SCAR Maremoto También muy buena Con una precisión extrema Chicos Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Pues esta skin de la MP40 También increíble Trueno explosivo Además gratuita Esta skin está muy bien, ¿eh? Esta skin se puede conseguir Creo que fue en un evento Y era con diamantes Y la están dando gratuita Que yo estoy alucinando La verdad con Garena Todas las cosas que están reganando Y creo que esta salió En una look royal de armas O sea, es que no estoy seguro Pero creo que en mi región La sacaron en una look royal de armas Esta te da 2 de velocidad Te disparo Y te baja el cargador Pero no está nada mal Esta skin de la M4A1 Luego chicos, ¿qué más tenemos por aquí? Pues una skin de la M1014 Llamada armadura mejorada Que dices, bueno, no está mal Parece la skin de... Creo que es la skin de... O... No sé si me equivoco, ¿eh? Pero creo que es la skin de ¿Quiénos? De One Punch Man O sea, me parece mucho No sé si esta skin estaba en el juego A mí no me suena No me parece haberla visto nunca La verdad es que está bastante épica Me gusta el diseño Yo no la había visto, ¿eh? Dejarme en los comentarios Si ya estaba en el juego Así que dejármelo Porque lo quiero saber Luego tenemos la UMP Cataclismo Que esta sí que la... La dieron hace un tiempo Pues también en un evento De estos de fin de año O en un evento especial Que la dieron gratuita también Luego, chicos, aquí tenemos Pues esta Famas Metallica Que está brutal La verdad es que me encanta Son armas muy buenas, chicos Que podéis conseguir totalmente gratis Además que tienen unos diseños brutales Mirad cómo se ve este arma Mirad cómo se ve este Famas Metallica Está guapísima, guapísima de verdad Y los atributos pues no están nada mal, ¿vale? La precisión es importante en la Famas ¿Qué tenemos más por aquí? Pues una M60 Rojo Carmesí Que también me gusta Y esta la verdad es que está muy bien Porque te da velocidad de disparo Y rango Lo único que te baja la precisión Pero bueno Si eres bueno Si eres bueno Podrás combatir esta bajada de precisión Que te pone en esta skin Y luego por último tenemos La skin de la P90 de Yin Yang Que esta skin fue Pues en un evento de... No sé si fue una Look Royal de Armas O en un evento con diamantes Pero alguna vez también la han dado gratuita Así que chicos No están nada mal Todas las armas que podemos reclamar En este evento gratuito Y ahora después chicos Os enseñaré Porque vamos a poder conseguir Tanto un cambio de nombre Una tarjeta de nivel 8 Tablas Skins de personaje Y además Skins de granadas Además de un montón de cosas más Que ya veréis Ya veréis Primero os quiero enseñar una cosita Porque vamos a ver Las skins Bueno la skin Que van a poner Mañana En el evento De la ruleta mágica ¿Vale? Una skin increíble Que mirar Y fijaos bien Porque esta muy bien diseñada Como veis Esta skin Esta increíble Es como de colegiala Y la verdad es que el diseño Esta muy bien hecho Es una colegiala Apocalíptica Como si hubiese pasado Por un evento Bastante catastrófico Como zombies O alguna cosa grave Alguna guerra nuclear O alguna cosa de estas La verdad es que está brutal Tiene el diseño De un traje de colegio Pero con sangre Y con unas bombas Por el cinturón La máscara de gas La verdad es que está Muy bien diseñada Pues chicos Esta skin Se podrá conseguir mañana En la nueva Ruleta mágica Que incorporen La verdad es que está brutal Yo la quiero conseguir Ojalá en mi región También llegue Esta ruleta mágica Y si llega pues mañana En el vídeo De mañana La intentaremos conseguir Al detalle ¿Vale? Y ver todo lo que tiene Y ver bien Su diseño Y aunque ya lo estamos viendo hoy Pero mañana os lo enseñaré Si se puede conseguir Claro Si no pues se la conseguiré A un suscriptor Si tú quieres que te la consiga Suscríbete al canal Y deja un like Claramente Porque esto solo lo hago Con la gente Que está suscrita Ahora chavales Vamos a pasar a ver Otra skin Que es la que va a juego ¿Vale? La combinación Con esta Que es una skin Masculina ¿Vale? Esta skin Aún no se sabe Donde llegará No se sabe Donde saldrá Pero es la que va A juego Con la skin De colegiala Apocalíptica La verdad es que Esta skin También está muy bien Aunque me gusta Un poquito más La de chica La femenina ¿Vale? Y bueno Me llama bastante la atención Sobre todo Por los detalles Que le han incorporado ¿Vale? Es como un diseño así Futurista Un poco raro ¿Vale? Porque es un poco raro Lleva como Dos chaquetas Lleva una camiseta Luego una chaqueta así Cortada Con una capucha Esto le queda genial Y también Me gusta mucho El detalle De las gafas de sol Y los pantalones Rotos Todos estos detalles Que tiene esta skin Que la estáis viendo En exclusiva Porque aún no se ha filtrado En ningún sitio Lo único que os lo traigo Yo aquí al canal Para que veáis Algunas nuevas Novedades Pues Eso Que lo que decía Que se me ha olvidado Que esta skin Es exclusiva Va a combinación Con la otra Y me podéis dejar En los comentarios Cual os gusta más De las dos O si os gustaría Que llegara Esta skin En vez de De la de chica ¿Vale? A mi me gusta bastante La de chica Así que Por mi está bien El evento Que llegará mañana En la región De la TAM En una ruleta Mágica Aunque podría ser Gratis Eh chicos No estaría mal Que fuera gratis Pero no Es con diamantitos Ya sabéis Como funcionan Las ruletas Mágicas Y ahora chicos Ahora si Ha llegado El momento Clave Del vídeo Porque os voy a explicar Como vais a poder Reclamar Tanto una tarjeta De nivel 8 Como un cambio De nombre Las salas privadas Una tabla Gratis Aspectos Gratuitos Granadas Skins Un montón De cosas Que vais a poder Reclamar En un nuevo Evento Que ha incorporado Garena Y es gracias A este evento Que veis aquí Es en la sección De anuncios Y vais al apartado De año nuevo Este apartado Es oficial De Garena ¿Vale? Es una noticia Oficial de Garena Que la podéis ver Vosotros Si sois De la región De LATAM Vais a la sección De anuncios Como he dicho Y luego año nuevo Aquí tendréis Todo explicado Por si lo queréis Ver más Al detalle Y leerlo Vosotros Detenidamente Aquí nos dice Lo siguiente Gracias por estar Con nosotros En el 2020 Es hora de que El esfuerzo Sea recompensado Entonces Gracias a que hemos estado Jugando Durante este 2020 Que ha sido bastante Duriño La verdad Por toda la situación Que estamos viviendo Fuera de Free Fire ¿Vale? Luego chicos Nos dice Que vamos a poder Reclamar Algunas cosas gratis Nos dice que si iniciamos Sesión El primer día Del año O sea el 1 de enero Eh Podemos conseguir Gratuito Tanto una granada De viajeros Del tiempo Una tarjeta De cambio De nombre Cinco salas Privadas Una tarjeta De personaje De nivel 8 Y además Chicos Además Por aquí abajo Nos dice Que podemos Recolectar Tokens De sellos De sakura Y intercambiarlos Por aspectos De tablas Que no están Nada mal O sea Aspectos Y tablas O sea Que vamos a poder Conseguir tanto Todo lo que hemos dicho Antes de la granada Las salas El cambio De nombre Eh La tarjeta De nivel Pues todo eso Lo vamos a conseguir Y luego Con un evento De recolectar Tokens De sakura Te van a dar Skins gratuitas Y además Una tabla Gratis Que dices Bueno 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 Lo que se viene Chicos Se vienen Muchísimas cosas También nos dice Que abrirán El nuevo mapa Bermuda 2.0 Que eso No está Nada mal Y ya está Vale Es todo lo que te dice En esta noticia De aquí Como os he dicho Es una noticia oficial Podéis ir A la sección De anuncios Y lo leís Vosotros mismos Como veis Estoy en la cuenta De este suscriptor Delata Y yo me voy A sección De anuncios Aquí a año nuevo Y tengo Todo explicado A partir del Primero de enero O sea El día 1 de enero Llegará este evento Para reclamar todo Simplemente Nos tendremos Que conectar Al juego Y ya está Nos darán Todo esto Gratis No sé Si lo tendremos Que reclamar Nosotros O simplemente Nos llegará Al correo Eso tendremos Que esperar Un poquito Para ver Que hace Garena Y como decide Entregarnos Todos estos regalos Y ahora chicos Para terminar El vídeo de hoy Os quiero enseñar El nuevo evento De recarga Que han incorporado También En Latam Que es un evento Para conseguir Una tabla Chicos Que ahora mismo No sé dónde está Lo estoy buscando Es para conseguir Una tabla Y la skin Esta que está Brutal Es de crono Es una skin De camión Monster Que es de crono Como he dicho Y está muy Pero que muy guapa Y se consigue Pues recargando Diamantes Mirar Podemos conseguir La skin Del carro Del carro Este monstruo Del monster Car Pues recargando 300 diamantes Y luego podéis conseguir También esta skin De la tabla Pues que no está Nada mal Que se llama Trineo Furia Invernal Que no sabía Lo que ponía Porque estaba cortado Y se llama O sea Ahí la podéis conseguir Recargando Simplemente Un diamante Así que chicos Unos eventos Super épicos Que tenéis En el día de hoy Eventos épicos Que llegarán También dentro De muy poquitos días Porque faltan Muy pocos días Para el día 1 de enero Y sobre todo Apuntadlo bien En vuestro calendario Porque os tenéis Que conectar Si no No vais a recibir Las recompensas O sea Que importante Que el día 1 Os conectéis Al juego Para reclamar Todos los regalos Todos los regalos Que hemos visto En el vídeo De hoy Así que nada chicos Hasta aquí Este vídeo Hasta aquí Toda la información Que os tenía que dar Y me gustaría Muchísimo Pues que dejáis Un comentario Comentando Lo que más os ha gustado Del vídeo Que skin os ha gustado De las que os he enseñado Como que os parecen Los eventos Y todo esto ¿Vale? Así que también Me gustaría Que dejarais un like Que os suscribáis Al canal Que activáis la campanita Y que Sobre todo Estéis atentos A todas las noticias Que subo Así que nada No me enrollo más No voy a dar Más la brasa Así que chicos Hasta aquí el vídeo Como os he dicho Y nos vemos En la próxima Hasta luego